Hola amigos ya 31 de diciembre y pues el año se ha ido muy rápido sé que fue un año difícil pero sin encambio seguimos aquí al pie de la lucha luchando por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por lo que deseamos hacer en nuestras vidas y pues bueno estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo que me han brindado y estos últimos días han sido de muchísimo trabajo sin encambio pues aquí estamos de pie y con muchas ganas de salir adelante quiero desearles un feliz año, no he subido videos porque en serio que he tenido demasiado demasiado trabajo pero enero y todo el año 2021 es mío, es de nosotros, es de AvantiCaf así es que sin nada más que decirles muchas gracias de verdad deseo de todo corazón que Dios los bendiga el 2021 y también es su año así es que pues cuídense, felices fiestas, feliz año nuevo, Dios los bendiga y les mando un abrazo a todos ustedes